Bien, desea bienvenido aquí a la zona deportiva, tenemos un programa y una semana muy interesante y bueno, nos va a acompañar a lo largo de estos días en ausencia de Omar Pérez Campos que está viajando a Las Vegas para cubrir la pelea Golovkin frente a Canelo Eder Saldaña, Eder, ¿cómo estás? Un gusto saludarte ¿Qué tal? Un gusto saludar, muy buenas tardes a todo el auditorio Pues encantado de estar en esta, ya tenía varios meses y casi un año de no estar en este programa ¿Quién le manda? Bueno, por lo pronto mañana tenemos un encontronazo en los amistades internacionales El clásico de la CONCACAF, México contra los Estados Unidos El Tri comienza esta etapa de renovación, su papel y su plantel busca lógicamente un mejor desempeño para la próxima etapa de Copa del Mundo Mientras que el conjunto de las barras y las estrellas pretende compensar su ausencia de no clasificar a Rusia Si piensas que esta nueva escuadra tricolor se lleva el partido Ponte vela verde y métele 300 pesos a su victoria en caliente.mx y te vas a llevar 645 pesos Sencillo, como Eder Saldaña, descarga la app, regístrate y recibe 300 pesos gratis en caliente.mx Ahora sí, ¿qué pasó señor? No, no, nada Usted era de los que decía que si otros jugadores iban a la selección en el mundial iban a tener una mejor actuación iban a superar lo hecho con los que estuvieron en el mundial Seguramente haber sido de esos por conociéndolo Pues ya vimos que Uruguay nos demostró la diferencia de ser un equipo top a ser un equipo que está pretendiendo un nuevo ciclo Ah caray, ya, o sea como el señor, el portero me echó allá Antes, cuando era el mundial, era campeón del mundo y hoy ya ni siquiera es el gigante ya de CONCACAF A ver, Uruguay es uno de los 5, 10 mejores equipos del mundo Con Cavani, completo sí Ah, claro, claro Sin Cavani, quién sabe, y ya lo vimos ante Francia ¿Con quién perdió? ¿Con el campeón del mundo? No, no, bueno, claro Claro que la ausencia de Cavani pesó muchísimo, pero bueno Este Uruguay demostró el viernes porque es uno de los mejores equipos del mundo, ¿sí o no? Sí, de alguna manera sí ¿Y México qué? México, para mí, simplemente hay que ver los destellos de algunos jugadores Ah caray, ¿los hubo? Y sí, hubo un par de jugadas buenas de algunos Entró de cambio el del Cruz Azul, el Varado Sí Ah bueno, por eso A estos jugadores yo no los quiero ver en estos dos partidos Lo que hagan, qué bueno A estos jugadores los quiero ver Yéndose a sus clubes a ver cómo actúan, cómo reaccionan y cómo juegan Ahí es donde vamos a ver si realmente asimilan esto como un buen paso O algunos pierden el piso O algunos se desmoronan como futbolistas Porque ha sucedido, ¿no? Entonces habrá que ver cómo les va después Pero la realidad es que Para los que dicen Es que dio México buen partido, todo Bueno ¿Qué vieron? Hay gente que dice eso Yo creo que al final hay que ir por las actuaciones en lo individual Y después, después establecer la enorme diferencia que hay entre los grandes equipos Y otros Dice Javier González ¿Creen con la actuación del viernes de Jiménez es un jugador titular de la selección? Sí Sí Por eso lo mandaron del Benfica Bueno, los jugadores cambian de equipos Ahora, si me dices Jiménez es el mejor delantero del mundo Pues no lo es Eso queda claro A mí me queda claro que es mejor que Chícharo Sobre todo en estos Sí, técnicamente lo es Es más completo Tiene condiciones Ahora, él deberá demostrar ya con esta posibilidad de ser titular Que debe quedarse con el puesto Eso ya le corresponde a él Podemos suponer muchas cosas Pero así es con este grupo de jóvenes jugadores Porque seguramente van a regresar muchos de los que ustedes se imaginan que no van a volver Porque son mejores jugadores Ahora bien, lo de Jonathan es terrible la situación Tuvo sobre todo jugadas importantes Dos jugadas Vistosas Que fueron gol en contra Porque los primeros minutos donde México tuvo la pelota también fue factor Ah, no, bueno Pero los dejaba jugar Uruguay Ah, yo sé Uruguay ni siquiera jugó al top que ellos estaban acostumbrados Cuando presionó Jugueteó con México Cuando presionó hizo los goles Claro Y Luis Suárez hizo lo que quiso con la selección El planteamiento Que lo hace normalmente con cualquier selección Yo creo que lo que sí quiero comentar es el hecho Y ahí están las cámaras Yo sé que tú no vas a hablar nada porque eres un tuquista O sea, traes hasta la camisa de Brasil ahí debajo Pero lógicamente estás tirándole a los jugadores cuando el planteamiento del Tuca deja mucho que desear ¿Es un planteamiento para qué? ¿Cuál era el planteamiento del Tuca? Es simplemente para cobrar No se pudo haber regalado el partido de esa manera México no es tan malo ¿Qué hacen Dos Santos si lo echó a la selección? Pues si encuentras mejores jugadores que ellos Me dices ¿Acaso tienen padrino México triunfar el día que lleva jugadores a jóvenes con hambre? Llevó a jugadores con hambre y le metió 4-1 Uruguay No creo que sea eso El hambre deportiva no tiene que ver Hay jugadores con mucho dinero que siguen teniendo hambre deportiva Así que no confundamos las cosas Tú eres seguramente los que pensaban que los jóvenes podían haber hecho un papel en el Mundial Pues nos golearon 4-1 Y claro, no eran tan jóvenes Decimos muchas cosas La alineación, el once inicial No fue con muchos jóvenes Fue un mal planteamiento A mí me parece que todos A excepción de Tuca ¿Quién dijo que invitaran a Ederwein? Nos hace el favor de colaborarnos en estos días Todos a excepción del Tuca Y tú que eres de alguna manera tuquista Yo sé que no vas a tirarle nada al entrenador Pero a mí me parece que fue un mal planteamiento Al dejar 4 jugadores en el fondo Cuando sabes perfectamente que Uruguay vino a jugar Con 4, con 5, con 3 Uruguay le hubiera ganado a México Planteado como lo planteado Pero no 4-1 No 4-1 Bueno, está bien Ahora, la táctica fija La táctica fija para los que se perdieron el Mundial O no lo entendieron No lo entendieron Y no lo han entendido en los últimos 15 años Es un altísimo porcentaje de los goles que se hacen en el mundo Entonces, que Uruguay le haga goles a México Tiene más talla Trabaja muy bien la táctica fija Le ha hecho goles a defensas mucho, muy importantes No es extrañarse Ante un equipo que siempre va a tener la limitación física Ese es un problema del fútbol mexicano No de concentración nada más Tiene que ver hasta con el biotipo Pero bueno, México debe de trabajar para minimizar estas cosas Ante un equipo de esta calidad también se paga Sí, y de alguna manera pues también había escuchado que Luis Suárez estaba acabado Y todo eso Bueno Terrible la situación Pero bueno, me parece que todos, a excepción del Tuca, sabíamos que iba a venir a jugar Uruguay de esa manera Terminal 24-17 No fue Que fue tan solo un amistoso contra Uruguay Es un partido que en términos de historia del fútbol mexicano no nos vamos a acordar de él No, estoy de acuerdo No pasó nada Pero si esto, si esto hubiera pasado Y con Estados Unidos es un clásico tampoco Pero si esto hubiera pasado con el señor Juan Cambios Osorio, te aseguro que estuvieran dándole con todo Pero acá, como tú eres admirador del Tuca Obviamente uno tiene que tener la capacidad para decir, bueno, si hubiera seguido Osorio Ya tendría tres años trabajando juntos y las decisiones que tomara son para él Hay un recambio en la selección Tuca no va a seguir Tuca no más viene a cumplir Ni debe de seguir Entonces, para mí, para mí no es el técnico para la selección A mí, ¿cuándo has oído decir que Tuca me parece el técnico para la selección? Siempre has defendido al Tuca A ver, yo siempre he hablado de que Tuca es un tipo capaz Eso es innegable No sé con qué argumento me puede decir que no es capaz Que no es un buen entrenador Cuatro campeonatos en más de Cuatro campeonatos En más casi de 40 torneos Por eso, bueno ¿Y con qué equipos? ¿Cuántas? ¿Cuántos? A ver Crucificaste a Mohamed Fue campeón con Chivas del 97 Y no tenía el mejor plantel No, ya no eran las Super Chivas Venían con el Tenía en serio prueba Tenía muchos jugadores importantes Pero no, 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 no El Gusano Nápoles no era el mejor delantero del país Este, tenía Yo el partido de su vida Ah, por eso Pero no era el mejor delantero del país Pero tenía un buen equipo Chivas Claro Tenía figurones como Claudio Suárez, Ramón Ramírez y Coyote Ah, bueno Pilares de la selección Y los demás eran jugadores buenos A secas Nada extraordinario Y fue campeón El Pumas con el que fue campeón No era el mejor equipo del fútbol mexicano Ah, bueno Me quieres sacar ¿Con tigres tampoco? No, con tigres Se ha quedado corto en las finales Pero lo ha llevado a las finales Y lo ha llevado a tres finales consecutivas Algo que nadie ha hecho Algún mérito tiene Con eso yo no creo que deba de ser el técnico para la selección O sea, si me hablas de su capacidad Ahí están los datos Que no puede rebatir De ahí a ser técnico de la selección mexicana Yo no creo que sea el idóneo Vamos a la pausa Y regresamos con más Porque todavía hay mucho que platicar Gracias por su participación Bien, regresamos Y bueno, ahí queda el tema de la selección Y bueno, gracias a Gabriel Alcalá Por sus comentarios O este, nunca va a ser objetivo Eso tenga lo muy claro Pero en fin El asunto A ver, objetivo trayendo la playera de Brasil Porque el Tuca está en la selección Hay playera de Brasil y cuál Tuca Pero bueno, está bien Bueno, tema Maradona Extraordinario Si hace mucho tiempo nos hubieran dicho Que Maradona iba a dirigir en el fútbol mexicano Yo me río La división de ascenso Ni en la división de ascenso me hubiera imaginado A ver, ¿por qué se ríe, señor? ¿Dónde tiene argumentos? Un técnico que ha llevado a la selección A casi lo último a nivel mundial O sea, es de risa Nunca más ¿Qué otro equipo dirigió como para decir Ah, es un gran entrenador? ¿Cómo que cuál? Así es Bueno, allá ha estado ahorita En Arabia Estuvo ahí de Director técnico Lleva 88 El mayor problema que tiene el fútbol mexicano Es que la calidad a la cual le exigimos No le alcanza todavía No tiene el nivel de calidad De equipos como Uruguay Por eso está en el lugar 16 Y si es además Su equipo Y que no es un mal lugar No, no, no No es un mal lugar Pero no es el que quisiéramos Es el que tiene Si quisiéramos Todavía este grupo de jugadores Exigirles jugar al nivel de los que fueron a la Copa del Mundo Pues nos equivocamos también Ahí está el resultado Ojalá que sirva el partido contra Estados Unidos Tema Maradona es un show Es marketing Seguramente van a recuperar todo lo que van a invertir La pregunta es cuánto va a durar Como técnico no tiene argumentos para venir al fútbol mexicano Ah, caray Dime cuál Ah, bueno Lo he hecho con Argentina A ver, señor Teniendo a Messi Solo le voy a preguntar O sea, el técnico del Veracruz ha hecho algo para estar ¿Cuál de los técnicos del Veracruz? No, no, el último de Veracruz Que era comentarista O sea, no, el que es actual ¿Cuál de todos? No, no, bueno O sea, ha hecho méritos O sea, Maradona ha hecho menos O el de Querétaro, espérame, Querétaro No, 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 el de Querétaro es el señor que usted ¿Rafa Puente? No quiere avalar o darle los resultados Ahí lo lleva, eh Bueno, bueno Por tres resultados en diosas Y por tres resultados matas No, 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 no Con un buen plantel ahí lo lleva A mí mira, lo de Maradona Mira, por lo pronto Me parece que a él le venden la idea De dirigir primero a Dorados Y después ir a Cholos Todo para que se aclimate Sí, da la sensación que puede ser por ahí Que si la pega lo llevan para allá Y que se aclimate Por lo pronto, mira Todos los partidos que vienen de Dorados De aquí en adelante Se ha incrementado la venta En cuanto al precio del boletaje Ya está muy por arriba De lo que estaba normalmente en taquilla ¿Y eso qué tiene que ver con lo deportivo? No, 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 a ver Lo que es el espectáculo de Maradona Sí, ya sé Todos estamos hablando de Dorados Por primera vez Todos estamos hablando de una liga Que no merece cinco minutos Por Maradona Es Maradona lo que hace que esto se mueva En México y fuera de México Sí, claro Bueno Y la capacidad Eso justifica lo deportivo No sé La capacidad La dirigió la selección al vice-eleste O sea La dirigió por ser Diego Armando Maradona Ah, bueno No porque tuviera blasones o trayectoria O hubiera trabajado A ver Está Kuman con Holanda, eh A ver, no más dime No, sí, eso no mal Platini dirigió a Francia Ah, bueno Entonces Meckenbauer fue campeón del mundo con Alemania Espérame Entonces Las condiciones mentales de Maradona Este, no sé cómo Yo no las desconozco Tampoco te puedo asegurar y afirmar Pero A ver, señor A ver Peckerman o Maradona Peckerman o Maradona Como técnico Por supuesto Peckerman Ajá, bueno Por supuesto Por los logros que ha hecho ahorita Ah, claro Peckerman es un técnico que Desde las bases ha trabajado Día con día Día con día Hacerse un nombre Maradona fue un gran futbolista Uno de los grandes No el más grande Y Bajo esas condiciones Consigue este tipo de trabajos Ya sé por dónde vas Vamos a ver Ya sé por dónde vas O sea Ya estás acomodando Y tendiendo la cama Sobre todo Hasta acomodándole el lugar para Ángel Guillermo Hoyos ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? No, no, ya estás diciendo De que es un gran conocedor Un gran técnico No, no, no Yo a los técnicos Hay que verlos Hay que ponerlos a trabajar Si quieres comparar eso La verdad es que Lo de Maradona es un show Hasta el momento Es un gran técnico También dice Eder A ver, con todo respeto Eder, da pena ajena Mejor No, no, no ¿Por qué voy a dar pena? Es mi punto de vista El hecho de dirigir A una selección Top del mundo Llevarla Pues casi a semifinales Casi, pero no la llevó Ok Eso es Ser un mal técnico Si fue tan buen técnico ¿Por qué don Julio Grondona No lo renovó? Que siempre Siempre la continuidad Para don Julio ¿Por qué no lo renovó? Si algo Es algo que no tiene Es la situación De ser Como decía Hugo Sánchez A la Volpe O a Romano Que le decía Bueno Bueno De alguna manera Maradona Ejerce su libertad Es una personalidad Muy complicada Muy compleja Ah, perfecto Entonces por eso Por eso la pregunta es ¿Cuánto durará? Si aceptan sugerencias Yo creo que el proyecto Tres, cuatro, seis meses No, me parece que son Creo que doce partidos Los que le faltan a Dorado Me parece que llega Quizás hasta el final Todo depende del proyecto Y cómo se ve ¿Y después? O sea, venir para doce partidos Y adiós No, no, no A mí me parece que el proyecto Es Cholos O sea, se aclimata con Dorados Y termina dirigiendo a Cholos Bueno A mí me parece que esa es la situación Pudiera ser No, está fuera de la lógica No, por supuesto Ojalá hablemos en lo deportivo De Maradona Ojalá no se hable de otras cosas Y ojalá no termine siendo Las historias y las novelas De Maradona de toda la vida Es que te vas a lo malo No, no me voy a lo malo Yo estoy a la expectativa Yo estoy a la expectativa Hablemos de la cuestión deportiva De lo que es su vida privada Como técnico Yo no estoy hablando De su vida deportiva Como persona de fútbol Se ha peleado con todo el mundo ¿Sí o no? Se ha peleado con la FIFA Se ha peleado Con razón Y con razón Ahora sé que de todo tiene razón No, no Estamos con un tipo Que endiosa a Maradona Perfecto No, no, no No lo endioso Ya veremos Dentro de tres meses hablamos Hay que ser críticos Por eso Dentro de tres meses hablamos Mientras tanto La NFL ya inició Ya no va a haber castigos Para la cuestión del himno Que se decía que iba a haberlo Y que había ciertas sugerencias Finalmente ahorita Ya no va a aplicarse Estas cuestiones de la ley Está el caso Kaepernick Están las críticas De Donald Trump Muchas cosas Fuera de lo emparrillado Pero ya inició Ya hubo semana uno Y ya hubo cosas interesantes En el juego Sobre todo El primer empate Desde 1971 Algo muy raro Yo creo que Toda esta generación Nunca habíamos visto Una situación En que existiera un empate ¿Cómo no? No, bueno Desde 1971 Es el último récord Que se tiene cuando ¿En semana uno será? No, no, no Washington contra Cincinnati 27-27 Un 30 de octubre Pero Pues es muy raro Que se dé Sí, claro No es común Porque hay la posibilidad Del tiempo extra Y el tiempo extra Aunque ya ves que La regla ahora Si ha cambiado mucho Que si se anota El que anote primero Si no anota de siete Si no anota de siete Todos estos factores Pero bueno Y lo de Lo de Hubo tormenta eléctrica O sea La única Cuestión natural Que impide El desarrollo De un partido O sea Estamos hablando De lluvia De nieve Es la tormenta eléctrica Y por esto Se convirtió En el partido más largo En la historia Del NFL El de Miami Que terminó ganando Feliz No ¿Por qué? No, no Le ganó a Tennessee 27-20 Aaron Rodgers Que tuvo un regreso Tuve una jugada Donde parecía Que se había lesionado seriamente Y al final de cuentas Bueno Se fue del estadio Regresó Y cojeando Y Bueno Esperamos que no sea Demasiado grave Y Brady Tom Brady A los 40 años Sigue ganando Sigue haciendo las cosas Extraordinario Tres pases de anotación Tiene un sistema de juego Muy bien diseñado Alrededor de él Y los demás Cumple con su función 277 yardas Impresionante De O'Brice Consiguió 429 Pero se fue con la derrota Así que pues Lo más importante Son los resultados colectivos Todo esto Hoy juegan los Jets Contra Detroit Y los Rams Contra Oakland Así que Pues ahí para que lo vean partido Antes de irnos al tenis Su expectativa De la Canelo Golovkin Ya sabes señor Fíjate que Ahora que No, no Y tengo Tengo un audio Después de que le pusieron Un tapabocas Con lo del año pasado ¿Qué va a decir? Tapabocas Si usted decía Fácil Que lo iban a noquear A Saúl Que no tenía nada A ver, yo dije Yo dije que si él tenía Una pelea inteligente De no darle la distancia Ustedes decían Que las cuerdas Todo el mundo decía Que no vaya a cuerdas No, no Ahí está Dice él que no lo va a hacer tanto Pero él se acomoda muy bien en cuerdas No le dio la distancia A Triple G Y por eso no lo conectó Punto Una gran pelea ¿Quién sabe ahora? ¿Qué es lo que esperas? No, mira ¿Por qué él quién sabe? Yo creo O sea, lógicamente No va a haber un empate en esta Y me parece Inclusive En la semana voy a tener ese audio Hablé con uno de los hermanos Con el español Sí, sí, sí Y le preguntaba Algunos detalles importantes Sobre la preparación Yo creo Que hoy Hoy puede estar mejor Canelo Que el Triple G Por la edad Exclusivamente Obviamente Es una cuestión importante Los dos ya se han estudiado Hubo un movimiento sensacional De Saúl Durante la pelea Que se quitó Todos los volados De Golovkin Me imagino que los dos Han estudiado esa situación Y esto Quizás sea el punto Más importante Que pueda Si lo puede evitar Tendrá perspectivas De ganar Lo que sí Ya cae Me decían La familia Que ya está Muy Esto está muy Muy personal Inclusive ya se están peleando Por los Los guantes Se están peleando Por el himno Se están peleando Por todo Pero bueno Bueno Abierto a los Estados Unidos Gana Nova Djokovic Su tercero De los Estados Unidos Sigue los Treintañeros Ganando En el tenis A nivel varonil Y en las damas Ya ganó Una jovencita De veinte años De veinte años A Serena Williams En la final Osaka Japonesa La primer japonesa Hombre o mujer En ganar Un torneo De Gran Slam Naomi Osaka La verdad Y lo que le Le quitaron De a Serena Diecisiete mil dólares Es una ridicule Cuando No pasa nada Deja otros diecisiete Para el próximo año Ganó Un millón Ochocientos cincuenta mil dólares Así que Eder Pues aquí vamos a estar Toda la semana Platicando de estos Y otros detalles Le traeré esa Grabación Del señor Por favor Para comentarla Así es El entrenador No tiene nada Y no ha logrado nada Que onda con Eder Pues Eder De comentarista deportivo Tiene lo mismo Vámonos Que la pase bien Sigue Auto Estéreo En unos instantes más